Sí, tú sabes que Martínez ha hablado mucho cuchet, mucha mierda, pero creo que, como te digo, creo que Julio llega en su mejor momento, físicamente, mentalmente. Las ventajas de Julio va a ser, efectivamente, su juventud, su fortaleza, sus ganas de ganar, sus ganas de sobresalir, sus ganas de ser él, el propio mismo, no está bajo la sombra de mi nombre. Creo que Julio ha demostrado poco a poco que es un gran peleador, y esta pelea es la que le da, efectivamente, el respeto de todos esos campeonatos. He said that it's not personal for him because he's not the one fighting, his son is fighting him, but then I kind of followed up on your question and asked him that Martínez has mentioned his name a lot, he said that his son is in shadow, and he said, well, you know, he's been talking a lot of bullshit, as you heard him say, about the fight, but that just motivates his son more. He's really motivated for the fight, he's been training hard, he's younger, he's stronger, and he thinks he's going to prove that he's, you know, the best on our September 15th. What do you say? Julio, ¿cómo ves a tu hijo? He's llegado en un buen momento, ¿verdad? Y ha llegado, la fecha se ha cumplido. Sí, dicen que no hay fecha ni plazo ni día que no se cumpla, y ya quedan escasos más de dos semanas. Creo que, con eso he venido diciéndonos, creo que nadie le ha regalado nada a Julio, creo que se ha ido ganando el respeto de la gente poco a poco en cada uno de sus peleas. Esta es la pelea que definitivamente toda la gente quiere ver. Creo que esta es la pelea que le va a dar a Julio el respeto y el reconocimiento de todos los aficionados. Has estado en todo momento, te he visto que estás con él, estás apoyándolo. Sé que Freddy Roche es el entrenador de él, pero ¿algún consejo tuyo, alguna cosa se le hace de tu enseñanza a Julio? Claro que sí, los errores que él tiene, tratamos de corregirlo, de decirlo. Claro, el que va a pelear, el que va a hacer, el que lo tiene que hacer es él, pero creo que lo está haciendo bien, está preparándose sumamente fuerte. Sabemos de la responsabilidad, sabemos del compromiso. Él sabe que tiene una pelea bastante difícil, bastante dura, pero creo que, como les digo, como les he venido diciendo, creo que Julio llega en su mejor momento. Las ventajas de Julio es mucho más joven, mucho más fuerte, mucho más grande que Martínez. Esa va a ser la ventaja de la pelea. ¿Tú crees que Martínez esté utilizando algo al respecto? ¿Quién dice que ha sido amenazado, que están pasando cosas? ¿Tú que tienes tanta experiencia en esto? ¿Qué es lo que él está haciendo? Siento que se quiere hacer publicidad, se quiere hacer promoción sola, solamente porque ¿Quién lo va a amenazar? Que digan quién lo amenazó, por qué, o cómo, o qué. Es una pura saludabilidad de él, y más aquí en Estados Unidos, ¿tú crees? Ya, ya, ya lo hubieran agarrado cualquiera. Es puro cuche de Martínez, así como ha hablado tanta mierda de Julio, todo eso se lo va a tener que traer 15 de septiembre. ¿Algo más que tú me quieras agregar, Julio? Un saludo para todos los aficionados, para todos los mexicanos, ya saben, pay-per-view, pay-per-view. Gracias, Julio.